Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso como veis nos encontramos de vuelta en Counter Strike Global Offensive El otro día tuvisteis un clip en el canal en el cual os dije que bueno, ibais a tener pues una partida un poquitín más larga Vamos a ver por aquí las opciones un segundo de audio, pim pam pum, bajamos el sonido general un poco Porque tengo miedo de que quede un poco más alto de lo normal, ¿no? Entonces, lo que os digo, en el vídeo, en el miniclip aquel os dije que bueno, eso tendría que haber sido una partida de unos 25 minutos Pero que lamentablemente pues se quedó en eso porque el programa es así y así lo quiso el programa Entonces bueno, pues aquí estamos, os prometí una partida más larga y pues la estamos llevando a cabo exactamente ahora mismo Vale, ojo, me revientan a mí porque así soy yo, ¿sabes? Me queda ahí Veo al tío pasar y me queda ahí, ¿sabes? Para apuntarlo un poco y tal Ojo, qué bonito, madre mía, aquí la gente dejando sus cosillas Pues pongo aquí mi preocupación también un poco Oye tío, por favor 77 en 5, ¿en serio? Menos mal que estaba a 30, menos mal que estaba a 30 Oye, el tío casi, ¿sabes? Se acerca y me... No sé Me acaricio un poco la cara Tal y me muero, ¿sabes? Así tal cual Es que no lo entiendo, tío No le... LOL ¿Y este qué acaba de hacer? ¿Habéis visto ese salto? ¡Uy, el Ted! 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 Madre mía, ¿quién quiere la bomba? Pues toma, tú No voy a pillar nada No voy a pillar nada Mira, me voy a coger esto de aquí No, lo ha cogido ya el compañero A ver si hay alguno así que esté pinterrajea En fin, me voy a ir con los compañeros que tienen la cara y todo el rollo Los que tienen la buena movida, de verdad Es que están, mira No sé qué es lo que pasa, tío Que a mí siempre me tocan los tontos del capítulo 5 De... 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 De Marvel vs... DC, ¿sabes? Siempre me tocan a mí los tontos en el equipo Nadie mira aquí Vale, detrás hay un tío Yo es que no me voy a jugar Ni voy a jugar O sea, me subo aquí Entramos Ahí el tío ¡Ojo de la cuchilla! ¡Uy, qué buena! M4 Perfecto Ahora viene el único tonto Y me mata a mí Ah, no Vale, soy un compañero Vale, están aquí en medio Ahí estamos Perfecto Vamos a pillar cosillas A ver A ver qué tenemos por aquí He visto una pistola, creo Bueno, he escuchado la pistola, ¿sabes? Pero no sé... No sé dónde está ahora ¡Ojo! Y la estaba ahí en el suelo, tío Estaba ahí en el suelo Pero bueno, no pasa nada Pillamos aquí... No sé Esto sí Mismamente Un... Molotov y... Y cegadoras Y poco más Y con esto ya... Ahí están los tontos Espérate Es que madre mía Voy a ser yo también el tonto ¿Sabes? Y paso Vale, perfecto Que sepa que estamos aquí Un poquito Ahí estamos Perfecto Hay un tío con... Con no VP Bueno, no VP Con el otro subfusil Ahí dentro Está la bomba dropea en medio Qué bien Vale Entramos No hay ningún tío... O sea, hay un tío muerto aquí Vale No sé por qué Creo que me vienen por aquí Está aquí un compañero Vale, queda uno de ellos Perfecto Voy a plantar entonces Me voy a A Que es donde está todo el mundo Ahora vienen y me matan Por favor, que no los maten Ahí está, ahí está Que no los maten Me piro Ahí estamos Plantamos, plantamos Oye ¡No! ¡Planta, planta, planta! ¡Uf! Perfecto Vale, dinerito ¡Dinerito! Vale, pillamos otra vez Bueno, tengo humo Pillamos un molotov Y uno de estas Que hace daño y ya está Así tal cual Tiramos este humo aquí Que no sé si lo he tirado bien Creo que no Para nada Casi Casi Qué bien El tío con AWP Bueno, guapo Te vas a quedar aquí, ¿sabes? Yo no me voy a jugar el cuello por ti Así que nada Me voy aquí con toda la gente Cruzamos rápidamente ¡Uf! Vale, vale Es el momento ¡Uf! Perfecto Vale, están todos aquí apuntando Con el sniper Así que bien Metemos Entramos A ver aquí, gente Vamos a tirar esto aquí Para que nadie suba por ahí Ahí estamos Subimos Detrás Detrás ¡Ojo! ¡Se la come! ¡No! Cara, es que el tío lo tenía súper fácil ahí, tío Es que madre mía, chaval Todos mis compañeros con AWP Es que ¿Qué vas a querer, sabes? ¿Qué vas a querer? ¡Uf! Ya está Sí, ya está Porque está la bomba ahí dropeada Y creo que no queda ninguno Sí, no queda ninguno Perfecto Vale, pillamos a AWP Que no debería Pero bueno, sí, da igual Porque he ahorrado bastante He plantado bombas O sea, que tenía bastante dinero No pasa nada Así que nada Nos la jugamos Tío, nunca me gusta venir por aquí Porque mis compañeros son medio estúpidos, ¿sabes? Vale, mi compañero va por abajo Perfecto Muy mal ahí Ojo detrás Vale Al fondo no viene nadie Vamos a ver por aquí detrás No vaya a ser Ojo Cuidado Vale, tío Ya lo han matado Queda uno No Vale, me la estoy jugando mucho Me la estoy jugando mucho, ¿sabes? Que voy con la AWP Y no pasa nada O sea, puedo morir así insustancialmente Y ya está A ver, que lo pillen por aquí Yo lo espero aquí Y se han tapado O no No, el tío está en B Vale, perfecto Ya está Fúf Fácil y sencillo Conciso y absciso ¿O no? Perfecto Eso sí, eh Dudo mucho que me vuelva a sacar una 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 multi-key Como la que me saqué en el clip Lo voy a intentar Pero bastante complicadillo Vale, pillamos esto, esto y esto Esto lo tiramos por aquí Así Para allá Que no sé si le ha tirado bien No, super mal Supongo En fin Dos, dos No, 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 no Tranquilos, tranquilos Tranquilos Acabamos la partida aquí Y luego ya si queréis Cambiamos Ojo que están en la parte de abajo Todos Ojo Bueno, que lo tenía aquí el tío Madre mía Pero que tonto soy Por favor Ojo ese Uf Vale, vale Buena esa ahí, compañero Perfecto ¿Dónde están? Están en el fondo, creo Vienen por detrás Ruseando Ahí en el fondo Lo tiramos Perfecto Creo que ha muerto por aquí Que lo he escuchado Voy a unirme por aquí atrás No voy a saber que el tío está aquí Perfecto Creo que estaba aquí Escondido O sea Me ha aparecido Por el rabillo del ojo Verle aquí Llámame No sé Creo que sí Vale, perfecto Vamos a ir por aquí ¡Ostras! No, soy malísimo Soy malísimo Soy malísimo ¡Hoy! ¡Hoy! Estoy de un mal Hoy estoy de un malo, tío Que no es normal Es que hoy estoy de un manco, tío Que no espero ni medio normal Madre mía, me pica la nariz Por Dios Ahí está el suelo Lo estaba esperando Este está con la escopitilla ahí Resguardado ¿Sabes? Es que te has metido en una caliente Muy caliente Madre mía, tío Cómo me pica la nariz Por favor Vale, viene uno por aquí Pero si lo estás escuchando, tío ¿Ves por él? Corre que lo estás escuchando Se viene, se viene, se viene Se viene Ahí estamos Vale, quedan Tres Y uno Vale, y este tío está aquí campeando Y el otro está a veintiuno, ¿sabes? Vale, aquí está el otro subnormal Perfecto Ahí, seguid dichabando la posición Quedan tres contra uno Venga, va, compañero Compañero, tú puedes No es... No lo sabe No, 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 no No correte, es así Suave ¡Ahí estamos! Compañero Ahí está, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Detrás Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto No, no lo había visto No lo había visto Estaba este aquí Que era este No lo había visto Bueno, no pasa nada Cuatro, tres, vamos Bueno, ahora sí Cuatro, tres, vamos Hago WP otra vez No, acá Voy con acá para ahorrar un poquillo Porque si no, cuidado A ver si así matamos un poco más también Porque es que No estoy matando prácticamente nada No Nada O sea, no he matado a nadie todavía Uf Vale, aquí estás Véalo, véalo, véalo Uf 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 Ahí estamos El primero Me ha dejado 29, ¿sabes? Así con las risillas Del día No hay nadie allí, ¿no? No hay nadie ahí Dejadla ahí, compañero Porque estoy a 29, ¿sabes? Ahora mismo si salgo Es jugármela Uf Plantamos No debería haber plantado aquí Debería haber plantado en el medio Pero Ante la duda Pues planto ahí y ya está Tenemos humo Tiroso por allá Vámonos Ahí estamos Oye, aquí había un nuevo WP ¿O qué? ¿Qué es esto? Bueno, más o menos Parecido No sé yo, ¿eh? No sé yo 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 ¿Y esto? ¿Qué ha sido eso? He visto cosillas por ahí volando Vale, nos vamos No me importa porque tengo dinero ¿Sabes? O sea que Sí, bueno, han tirado la bomba detrás Por si acá de eso Así que bien Oh, ahí está el tío Vale, ya no me asomo ahí Paso, paso Porque estoy con un Estoy con un sniper Y esto como que no Bueno, aquí están todos mis bomberos muertos A ver si vemos sniper Uf, uf, uf Madre mía, madre mía Madre mía Pero sal, quítate ¿Qué hace este tío? Madre mía, tú ¿Veis lo que os digo? O sea que es que son cosas que Son cosas que Que tal, ¿sabes? ¿Qué hace un tío acuchillándome? El otro no se da cuenta de nada No se enteran de nada Tío No sé qué hacen mis compañeros Muchas veces Pero es así, ¿sabes? Me toca cada personaje Inframundial Que es Bueno Ahí está He matado a una sola persona, creo Bueno, dos Vale, venga, va Me voy a coger la K Para dejarme de tonterías Y poder repartir bien Porque esto no puede ser, ¿eh? Que estoy matando muy poco No me había dado cuenta hasta ahora Con esto de ir mirando y tal Al final, pues Estelita Y aquí siempre hay un loco Que acaba de tirar una flash ahí Ahí estamos Buenísima esa, compañero Buenísima esa Eso maté ¿Qué lleva? ¿Este? Por si acaso están ahí, ¿sabes? Vale Voy para atrás Para atrás Porque acaba de haber un loco aquí Vale, el tío está allí Le pillamos por detrás Ahí estamos Ahí estamos Y me voy a quedar con esta WP Vale, queda uno solo, ¿no? Pillo esto entonces El otro está yendo a por la bomba Así que Creo que puedo andar despreocupadamente Ahí estamos Perfecto Nos quedamos con una WP Sí, señor Vale, vale Ahora Ahora se vienen Las muertes con la WP Tengo que ponerme en serio ya con la WP Porque es que si no No voy a hacerme prácticamente nada durante toda la partida Que sí que hemos hecho Pero bueno, no sé Me sabe mejor cuando mato un poquitín más La verdad La verdad es que en Counter Strike Se puede matar rápido poco Poco Pocas ocasiones tiene uno Pocas ocasiones tiene uno para matar así Vale ¿Este compañero qué hace? Vale, están ahí Oye, ¿en serio? Bueno, por aquí puede venir gente Atentos Están todos al final, ¿sabes? ¡Vámonos! Ahí estamos ¡Sí, señor! Perfecto Perfecto Ojo, esto lo pillo Esto lo pillo porque esta pistolita me encanta Esta pistolita la verdad que sí que me encanta Porque va como que mejor que la de los terroristas, ¿sabes? No sé por qué Pero va como que mucho mejor Vamos a por todas Vale, siete Esta es la ronda en la que tengo que lucir Un poquitín más, aunque sea Vale, tiramos esto aquí Tiramos esto aquí Fusión Madre mía, chaval ¿Quién ha sido el del humo, tú? ¿A que sí? ¿El del humo ha sido él? Y lo sabes Vale, me voy a ir para la parte de atrás entonces Tengo humo en todas partes Así que no puedo hacer nada ahí Pero me voy para la parte de atrás Porque estoy seguro que por aquí viene ruseando lo que sea Mis compañeros son un poquito tontitos Vale Sí, viene uno por ahí Vale, que este lo ha matado Ahí está, lo matan Viene uno por aquí entonces Vale, a tu casa Y puede que venga otro por aquí La quito Vale, aquí mucho cuidado Quedamos dos Así que especial cuidado Está por aquí Los oigo Cuidado Creo que hay un tío aquí arriba Quiero que me hace mi compañero Coge cuidado ¡Bueno! 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 Bueno, ganan ellos Pero ya está, ¿sabes? No pasa nada Voy a quitar estos discos de aquí, tío Porque me estaba viendo Que me estaban entreteniendo el rato Me he puesto súper nervioso ¡Uf! ¡Qué malo soy, por favor! Con el sniper hoy, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué malo soy hoy! Con el sniper, por favor Ese tío debería haberse llevado un tiraco Vale, otra ronda más que tenemos Por lo menos ¡Vamos! ¡Fusión! ¡Uf! ¿En serio? ¿En serio? Vamos, 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 vamos ¿Me cuelo? ¡Me cuelo! Vale, aquí no hay nadie, ¿no? No hay nadie aquí ¡Ojo! ¿Humo? Sí, hay gente entonces A no ser que lo haya tirado uno de mis compañeros así de hash De tonto que son Pues son así de tontitos ellos Bueno, hay aquí, ¿no? No Vale, aquí en planta y tal A ver, gente perdida ¡Ojo! ¡Allá al fondo! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto aquí al fondo! ¡Está aquí al fondo! ¡Está aquí! ¡Míralo! ¡Venga, hombre! Ahí estamos ¡Uf! ¡Oye! Vale, ¿cuántos quedan? Quedan dos Quedan dos Atentos Quedan dos porque quedan Hay que estar atentos porque quedan dos Plantamos Ahí estamos Presión para el cuerpo Voy a cubrir aquí Oye, ¿en serio? ¿Se ha teletransportado? Ahí estamos Madre mía, chaval Pero que teletransporte más Más crazy Bueno, pues al final 8-4, oye No ha estado gran cosa O sea, no ha sido gran cosa Pero por lo menos Se quedaba un positivillo Oye, que eso Pues nunca ha estado mal Entonces chicos Espero que os haya encantado Lo que ha venido siendo esta partida Un poco más larga Bueno, más larga Que el clip aquel O sea, os lo había prometido Y... Resultado de eso Pues os lo traigo Madre mía que me atraganto Poco más Like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!